Hola amigos de YouTube, regresamos con otro nuevo video, aquí tenemos el Motorola Droid Turbo 2 No quiere cargar, la batería no está sirviendo muy bien Muy bien, entonces tenemos que reemplazarle la batería Ya compramos la batería, ya la tenemos aquí, entonces tenemos que sacar la tarjeta de servicio Y empezar a calentar la parte de atrás con esta pequeña pistola Para aflojar esta parte trasera, que tiene pegamento Entonces, la calentamos un poquito y empezamos a abrirla de esta forma Recuerda que este teléfono trae un cargador inalámbrico Entonces hay que procurarlo de no romperlo, ¿verdad? Solo le vamos a cambiar la batería Muy bien, entonces aquí estás notando ya Esta cosa de color dorada es el cargador inalámbrico Si puedes notar, es como una rueda, entonces no la tocamos, no la dañamos Muy bien, entonces tenemos que sacar todos estos tornillos Y hay que desconectar dos conexiones también antes de abrir el teléfono Esa conexión y la otra de abajo, hay que desconectárselas Para que no rompamos nada, ¿verdad? Porque son conexiones que vienen ahí Apuestas para que agarre energía el teléfono, ¿verdad? Pase corriente Entonces, muy bien, vamos a sacar todos los tornillos No vamos a pasar el proceso de sacar de todos los tornillos Porque es fácil, ¿verdad? Ok, muy bien, entonces ya tenemos el teléfono aquí listo Y si puedes notar también, la batería ahí no pasa de ahí, ¿verdad? No va a cargar Entonces, podemos notar aquí, aquí tenemos ya el case, el chasis afuera Y ahora tenemos la batería aquí, la removemos Y le vamos a poner la nueva batería, nada más Si puedes notar, nosotros aquí no desconectamos Cometimos un error, ¿no? Desconectar la tapadera de atrás Y rompimos un pequeño cable Si puedes notar en el video detrás Ahí vas a notar que rompimos un pequeño cablecito Y obviamente se lo vamos a poner, ¿verdad? Ok, entonces Procuren no cometer este error Porque lo tienes que comprar Si no lo tienes a la mano, ¿verdad? Entonces aquí estás notando, aquí le falta el pedazo Y se lo tenemos que comprar Vamos a ordenar la parte Hasta que llegue otra vez lo armamos el teléfono para atrás, ¿verdad? Solamente quería mencionar esto Estos errores se cometen también Tratamos nosotros a veces de ponerlos las veces que podamos, ¿verdad? También Ok Entonces le ponemos ahorita los botones de volumen Y los botones de prender también Son botoncitos que no los quedarás perder Porque si se pierden Porque si se pierden Vas a tener Un tiempo difícil para que los vuelvas A recuperar Ok Muy bien Ahora vamos a tapar el teléfono Y recuerda Como nosotros cometimos este error El teléfono va a servir Solamente que tal vez no vaya a cargar O no vaya a escucharse en el micrófono, ¿verdad? Entonces Nosotros vamos a esperar por esta parte A unos 2-3 días que llegue Se la ponemos Y después miramos Cómo va a funcionar, ¿verdad? Mientras tanto vamos a ver si carga el teléfono O sea, o es otra O si son los El flash o otros Componentes de este cable Que se rompió Pero Vamos a armar el teléfono de todas formas Para ver si es la batería El problema Y por eso no cargaba ¿Verdad? Entonces Lo estamos ahorita Armando para atrás Y le ponemos los tornillos para atrás también Alrededor de 15-10 tornillos Están aquí Tampoco los vamos a poner Ese metal que miras ahí Que también lo dejamos Lo vamos a poner al último Porque Tenemos que trabajar otra vez En este teléfono ¿Verdad? Cosa que no queríamos hacer Pero Hay algunos pequeños errores Que si los cometemos también ¿Verdad? Y somos responsables de eso Y entonces tenemos que esperar por la parte Pero recuerda que así Se pone O así se desarma este teléfono Dañamos algunas cosas Y espero que a ustedes les ayude A no dañar lo mismo Lo tapamos el teléfono Aquí por lo mientras Y vamos a calar A ver si Si este Si ayudó esta batería nueva ¿Verdad? Vamos a tratarlo en un cargador inalámbrico Porque no tenemos cargador Ah No sirve el cargador El cargador Con el cable ¿Verdad? Y aquí tenemos el cargador inalámbrico Y lo estamos calando Y aparentemente Si está sirviendo Con la batería Ahí estamos mirando Que está prendiendo Y está subiendo batería ¿Verdad? Entonces Espero que les haya gustado este video Denle un dedito para abajo O un dedito para arriba Comenten Y si tienen algún Otro Ah Truco Díjenlo saber Aquí en la parte de abajo ¿Verdad? Muy bien Es todo por hoy Buena suerte Y hasta el próximo video Adiós